Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar Contigo los billetes me conseguirían llenar Preocupándome, preocupándote Ya no sé dónde meterme Ya no sé dónde esconderme Si pa' qué ya no vienes a buscarme Yo ya paso de tus planes Y ahora vienes pa' que te planes Si ya vuelvo sola o es que no lo ves Me acuerdo de ti más de una vez al mes Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Vuelve el frío y tú no estás No quiero que me arrope nadie más Estos quieren entenderme y no se enteran de nada Y no se enteran de nada Parece fácil desde afuera Aquí la cosa está ciega, está fea Me desean lo mejor Pero lo peor que tengo soy yo A mi lado no te faltará de nada Sabes que solita no me sé cuidar Te voy a dar lo que te mereces y más Si te hago daño me voy a matar Pierdo la paciencia muchas veces Todo lo que viví me hizo crecer Por todo lo que escribo crees que me conoces No sabes nada de mí, ni vas a saber Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Siempre pienso que te vas No vuelvo más sobre la maría en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Estoy mirando el cielo como si debiese algo Con el corazón pedazo Cuántos daños provoquen unos ojos ajenos Me quiero pero no lo necesario a diario Siento que no soy el mismo Se acelera el cardio, me cambia el ritmo Todo es tan distinto Yo solo veo lágrimas y penas donde tuve signos Y primo, ya sabes en qué pienso En eso, como olvido su recuerdo Y si estoy bien, pregúntaselo a lo que escribo Que este hueco yo como lo lleno Un vacío inmenso me quiere matar No era azar No me alivia ni el ibuprofeno Con el alma en negro te quise besar Sabiendo que mi boca era el veneno Pues vamos a morir envenenados de camelos Mis principios son mi credo Todo lo que digo es cierto Recuerdo su mirada y lloro en el concierto Me dicen temazo pero no hago música Abre heridas con el corazón abierto Que ahora lo tengo cerrado por aquello Me reservo el derecho de admisión Por cierto Me mira diciendo que me estoy muriendo Joder Robert que te pasa te ha cambiado el tiempo No eres la persona a la que le decía te quiero Tienes algo dentro que te está cambiando No entiendo nada la miro raro No soy consciente de mis fallos Y de qué sirve si ahora intento arreglarlo Tengo un corazón distinto dentro del mismo cuerpo Siempre pienso que te vas No vuelva más Sube la marea en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Siempre pienso que te vas No vuelva más Sube la marea en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Siempre pienso que te vas No vuelva más Sube la marea en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Siempre pienso que te vas No vuelvas más, sube la marea en este mar No me vais a inundar Contigo los billetes me conseguirían llenar Contigo los billetes me conseguirían llenar